...gales enfrentando a Uruguay, los del maestro Tavares estarán en el grupo A con Rusia, Arabia Saudita y Egipto, mientras que Gales, bueno pues le recordamos que no, no obtuvo boleto para el próximo mundial. Apenas al arranque, al minuto dos, vendrían los charrúas con este trazo largo, el servicio retrasado y Luis Suárez al palo. Así arrancaba Uruguay al 19, otra vez los charrúas que intentaban con Matías Vecino y este disparo que se iba apenas por un costado. Minuto 31, miren nada más la que le queda, increíble a Suárez y al poste otra vez, ya había aludido al guardameta con marco abierto. Es cierto que el ángulo de repente es escaso y la misma acción genera que Suárez no voltee ni siquiera a ver la cabaña, sin embargo, bueno le faltaron algunos centímetros para abrir el marcador. Ya para el complemento finalmente llegaba Edinson Cavani, tras el servicio de Rodríguez. Así que 1-0 victoria de Uruguay sobre Gales, ya sí lo celebra el Bomber Cavani.